En el vídeo anterior se nos ha producido una excepción. Vamos a entender por fin cómo Java está consiguiendo informarnos de esta excepción que se ha producido. En este punto en el que ocurre el error, este null pointer exception, lo que estaba ocurriendo, lo comentábamos en el vídeo anterior, es que había una cadena de llamadas, ¿vale? Hemos llamado al main, en el main llamamos a sacar tiempo en ciudades, a visualizar equipa, a qué grados de ciudad y qué grados de ciudad de llamada buscan web. Y en este punto, en algún punto intermedio de las líneas de este método, se ha producido el error. ¿Vale? Hemos dicho que las llamadas, el árbol de llamadas son estructuradas, es decir, siempre hay una llamada y un retorno y una llamada y un retorno. Bueno, Java funciona de la siguiente manera. Cuando se produce una excepción, claro, ¿qué puedes devolver en buscan web si se ha producido una excepción? Si aquí ha habido un error porque ha habido un null pointer exception, no puedes devolver nada lógico. Entonces lo que hace el trabajo que realiza el proceso de las excepciones en Java, y esto también ocurre en muchos otros lenguajes, es que hay una rotura del flujo normal de ejecución. El flujo normal de ejecución es una llamada, una ejecución en secuencia de todas las líneas y un retorno. Bueno, pues en el momento en el que se produce una excepción en este punto, vamos a identificarla aquí con este circulito, ahí se ha producido una excepción, entonces esa excepción lo que provoca es que se rompa el flujo de ejecución, y en lugar de seguirse ejecutando esas líneas y retornar, lo que ocurre es que se retorna inmediatamente. En este punto, si esta excepción no se puede gestionar, luego hablaremos de cómo gestionar excepciones, pues de nuevo se rompe la ejecución y no se hace el resto de ejecución, la secuencia y se devuelve finalmente el valor de resultado, sino que de nuevo se rompe el flujo de ejecución y se vuelve al punto de llamada. Es decir, se va rompiendo el flujo de ejecución y volviendo al punto de llamada, hasta que finalmente se llama al main, o se devuelve el control al main, y el main, como no sabe qué hacer con todo esto, cierra la ejecución, es decir, el programa se para. ¿Por qué se para el programa? Porque se ha detenido a mitad la ejecución de esta rutina, de esta rutina, de esta, de esta, seguir la línea, y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Se ha roto BuscanWeb, se ha roto Queterados de Ciudad, y así sucesivamente se han roto todas las ejecuciones en las líneas que indican cada uno de estos enlaces, nuestra consola de Eclipse, hasta llegar al main. Como main no ha podido seguir, pues también se ha roto main. Por tanto, nuestro programa se ha detenido. Bien, entonces, primera idea importante. Las excepciones en Java rompen el flujo de ejecución. Segunda idea importante. ¿Por qué Java sabe esto? Que se ha roto el flujo de ejecución, de qué forma se ha roto por un null pointer exception, y dónde estaba el programa cuando todo esto pasó. Bueno, pues esto lo sabe Java por lo siguiente. Lo que está de verdad ocurriendo por dentro, y por eso os he puesto el circulito naranja, aquí, en el punto inicial en el que se genera el error, Java genera un nuevo objeto, que va a ser un objeto siempre heredando de una clase, que es la clase exception. Es decir, en Java hay una jerarquía de clases que se inician en exception, que describe una situación de error, una situación de excepción, que es como lo llama Java. Entonces, cada vez que se produce un error, se genera un objeto de tipo exception, y ese objeto, no es sorprendente decir, contiene toda la información del punto en el que ese error se ha producido. De manera que ese objeto es el que se va propagando, o sea, cuando este retorno que he marcado con una línea en rojo ocurre, el retorno abrupto, que significa romper la ejecución, lo que de verdad está ocurriendo es que este error que se generó aquí, se devuelve a este punto, se devuelve a este punto, se devuelve a este punto, y si llega al final y nadie hace nada con él, y de momento no sabemos qué hacer con él, luego poco podemos hacer, llega al main, rompe el programa, y ¿qué es lo que hace automáticamente Java en cuanto se rompe el programa por un error? Visualiza el contenido de ese objeto exception, y este es ese objeto exception. Esto que estáis viendo aquí no es sino la visualización del contenido del objeto exception que se generó cuando se produjo el error aquí, que tiene toda la información de las llamadas pendientes en ese punto de la ejecución. Independientemente de lo que haya ocurrido después, las llamadas pendientes que había cuando el error se produjo eran estas cinco que tenemos ahí abajo. El error que se produjo es de esta clase, que imaginaréis que esta clase hereda, es hija, no directa, pero de forma indirecta, y hablaremos de la jerarquía de exception, y por tanto nos indica que es un tipo de error. Veremos que con estas clases la jerarquía de exception lo que hace es calificar los errores. Unos errores serán de un tipo, otros errores serán de otro, dependiendo de qué clase instancien dentro de la jerarquía de exception, que es bastante grande y tiene decenas de tipos diferentes de error. Este es un error de lo que Java llama errores unchecked, no chequeados, no gestionados. También se llaman en castellano errores implícitos. ¿Qué significa que hay un error implícito? Que es un error que puede ocurrir en cualquier momento y que el compilador no sabe de él. Es decir, el compilador no nos obliga a hacer ninguna gestión con ese error. De manera que, esto nos pasa por ejemplo con el null pointer exception, como no hemos hecho ninguna gestión de ese error, el error nos ha roto el programa. Esto es una cosa que siempre hay que intentar evitar. Es decir, tenemos que conseguir que nuestros programas gestionen los errores implícitos para evitar que el programa se rompa. Entonces tenemos que identificar cuáles son los sitios en los que se pueden producir y responder a esos sitios para anticiparnos ese error o, en caso de que ocurra, responder a ese error de la manera más adecuada posible. Y esto lo comentaremos en el próximo vídeo.